Gracias. No hemos hecho nada, pero se agradece el aplauso. De hecho, os vamos a pedir, pero estamos acostumbrados a teatros de estas dimensiones, que salimos y la gente se vuelve loca. Esta es la segunda edición del Festival Iberoamericano. La primera fue un exitazo en Bogotá, en Colombia. La montaron al principio. Os voy a pedir, por favor, nosotros vamos a salir y cuando os volvamos a entrar os volvéis locos. Como si fuéramos los Rolling Stones aquí, ¿vale? ¿Ok? O Miley Cyrus. ¿Cómo te llamas, perdona? Depende de la época. Rocío, tú también puedes gritar, guapo, si quieres, ¿vale? Guapo, ¿vale? Vamos a montarla, volvemos a entrar, ¿ok? Vamos allá. Venga, vámonos. ¡Venga, vámonos. Muchas gracias. y efectivamente estamos en relación porque tenemos la apertura del segundo que lleva el tigre americano de literatura infantil y juvenil nosotros vamos a ir por Madrid Teatro, que os han invitado aquí porque nosotros somos literatos, no escribimos, pero sí nos inventamos historias antes de empezar, me gustaría un tubo, aquí no tío, te he pillado aquí, no voy por barca, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros podéis levantar la mano? ¿Sois de aquí, de Valladolid, por favor? Casi todos. ¿Vale? ¿Cuántos sois de fuera de Valladolid? Vale, se ha entendido. ¿Cuántos de vosotros estáis casados o tenéis pareja? ¿Cuántos de vosotros sois padres? ¿Cuántos sois hijos? Hay gente que no es ni padre ni hijo. Ok, muy bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inventarnos una historia entre todos, ¿vale? Somos un montón, así que necesito que alguien me diga, por favor, un nombre. ¿Cómo os gustaría que se llamara el protagonista o la protagonista de una historia? ¡Faustino! 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 ¡Perfecto! Ok. ¡Buah! Lío. El protagonista de nuestra primera historia se va a llamar Faustino. ¡Faustino! 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 A ver, silencio por aquí, por esta del lado de aquí. ¿Alguien me puede decir, por favor, un objetivo en la vida que pueda tener este Faustino que vamos a inventar? ¡Faustino! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Ser trapero! ¿Ser cabrero? ¡Trapero! ¡Trapero! Vamos a hacer una historia... Por favor, silencio. Ah, qué guay esto. Vamos a hacer una historia sobre un personaje que se llama Faustino. Faustino tiene como objetivo en la vida ser trapero. Muchas gracias. Y además tiene, por aquí, una afición, un hobby que pueda tener Faustino. Juegar a la play. Estamos en mundo literario. ¡Perfecto! Muy bien, pues vamos a hacer una historia en la que el protagonista se llama Faustino. Su objetivo en la vida es ser trapero. ¿Qué hace un trapero, exactamente? Hace trap, que es una especie de rap, pero más lento y más chungo. Ah, claro. Y tiene como afición jugar a la Play. Y esta inauguración va a dar comienzo cuando todos levantéis la mano, así, y contemos 3, 2, 1, Impro. Así que levantamos la mano toda vez. Empezamos el segundo festival en 3, 2, 1, Impro. Eran las 6 de la tarde. Faustino cogió su Playstation. El tacto de ese mando le hacía ser feliz. Por fin. Era un juego de guerra. Y llevaba mucho tiempo jugando, solo le quedaban 2 o 3 pantallas para acabarse el juego. Se puso muy nervioso, muy nervioso. Estoy a punto de conseguirlo. Esta vez sí, esta vez sí voy a lograrlo. Voy a pasarme la pantalla, voy a llegar al final del juego. Y de repente... La Playstation se rompió. Faustino entró en cólera. ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Y su madre entró en la habitación muy preocupada. ¿Qué gritos son esos? No funciona la Play. Lo peor que podía pasarme en la vida. Lo peor que podía pasar en esta casa. No me importa que se queme. Sí me importa que no fuere la Play. Internamente su madre estaba feliz y contenta. Por fin, su hijo dejaría el vicio. Bueno, hijo, no te preocupes. No es para tanto. Es una cosa momentánea. Nos damos un paseo y se te pasa. ¿Cómo que momentáneo? Es lo peor que podría pasarme en la vida. ¿Qué voy a hacer ahora? No tengo nada que hacer. Vivir. Eso es lo que vas a hacer. Vivir. ¿Vivir? Hay un mundo lleno de posibilidades ahí fuera, Faustino. Y tú estás ahí embobado con el war, war, war ese que juegas. Yo quiero ver el mundo exterior. Solamente quiero ver la pantalla de mi televisión. ¿Esto? ¿Qué preferís que pase? ¿Que efectivamente vaya al exterior y encuentre una nueva vida? ¿O que no? ¿Que por todos los medios consiga de nuevo una Playstation? Calma, 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 calma. Quien quiera que salga al exterior y encuentre una nueva vida que diga... ¡Eh! ¡Eh! Quien quiera que siga jugando la Playstation durante toda la vida que diga... ¡Eh! Son decisiones vitales, chicos. Bien, 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 el festival. Ya lo has oído, mamá. No voy a hacer nunca nada. Nunca voy a salir de esta casa. No voy a estudiar, no voy a casar. Pero, Faustino, no tenía dinero. Así que tuvo que encontrar un trabajo para poder comprarse otra nueva Play. Hola. Hola. Hola, buenos días. Es esto de cartel. Estaba buscando, está buscando a alguien, ¿verdad? Ajá. Sí. ¿Esto de alguien? Sí. Bueno, esto es un trabajito temporal, ¿vale? Lo que pasa es coger un trapo y llevarlos de un lado a otro. ¡No! Sí. ¡No! Sí. Mi abuelo era trapo. Sí. Y lo que me encanta es un trapo y lo que pasa es un trapo y lo que pasa es un trapo. ¿Pasaste este siguiente vídeo de trapo? Efectivamente, por fin. Así que acabó los días entre trapo y leyes, leyes y trapo. Por las mañanas trapo y por las tardes leyes. Por las mañanas trapo y por las tardes leyes. ¡Qué felicidad! ¡Viva la historia! ¿Ya has hecho el cubo? ¿Sí? Vale, ¿me lo puedes guardar? ¿Sí? Ok, vamos a hacer una segunda historia. ¿Me puedes, por favor, que llevas un casero así que pone Obey? ¿Me puedes decir cómo te llamas? Alberto. Alberto, una letra de la escenario, la que más te guste. La W. Gracias, Alberto. Qué bien, qué bien. ¿Por qué le pido una letra del abecedario? Porque vamos a hablar de letras a lo largo de todo el día, así que nosotros queremos perderle el miedo al abecedario y jugar efectivamente con el abecedario. ¿Qué va a pasar? Ellos dos van a realizar una escena teatral en la que cada frase que digan tendrá que empezar por una letra del abecedario. Letras consecutivas. ¿Vale? ¿Sabéis lo que es el abecedario? Lo del más apalada, lo de detrás. Perfecto. Entonces necesito que alguien me diga, vamos a ver por allí, una relación, un vínculo que puede haber entre dos personas. ¿Qué relación, qué vínculo puede haber entre dos personas? ¿Perdona? Odio. Odio. ¿Sois odio? ¿Somos odio? No, prefiero relación, padre-madre. Odio. Abuelo y nieto, ¿qué más? Amante, novio. ¿Vais a ser abuelo y nieta? Vale. Vale, vais a ser abuelo y nieta. ¿Y qué problema podría haber entre un abuelo y una nieta? ¿Que el abuelo es? ¿Que el abuelo se muere? ¿Que el abuelo es? Que el abuelo se muere, dice. Bueno, es un problema. ¿Otro problema? Un problema, es un problema. ¿El qué? La propina. La propina. Existe el conflicto por ahí de la propina. La propina. Efectivamente. La primera frase va a empezar por la W, que nos han dicho, y tendréis que dar toda la vuelta al abecedario. Si en algún momento dado ellos se equivocan, tenéis el derecho y el deber de utilizar la U. ¿De qué manera? Perfecto, ¿lo habéis entendido? Segunda historia de la mañana con la W, abuelo y nieta hablando sobre la propina. Empezamos en... 3, 2, 1, y... Wendy, Wendy, ven aquí. ¡Vaya nombre de rap! ¡Wendy, Wendy! Te he pedido que me hagan un gran, que es el periódico, no lo veo a ningún lado. ¡Chunta de la lista! Pero el único que quedaba, y es el que te he comprado. Yo este no lo quiero. Ya sabes que el periódico me gusta a mí. ¡Fo! El que cuenta todo sobre los animales, ¿verdad? Pues ahí no puede ser, eres un cascarrabias. A, B, C. Ese es mi periódico. Y si tú no me lo has traído como te pedí, no te voy a dar la propina. Bueno, bueno. ¡Faltaría más! ¡Faltaría más! A todos los de mi clase les dan propina. Así que me la tienes que dar. No es mi culpa que no haya periódico. ¿Cómo vas a comprarte cosas? ¿Cómo vas a pagar entradas? ¿Cómo vas a ir a los sitios con tus amigos? De ninguna manera, porque no tienes propina. Desde luego eres el antiabuelo, ¿eh, abuelo? Te lo digo. Eres un ser malvado. Está bien. Te doy otra oportunidad. Consígueme una bec y te doy la propina. Figúrate que está agotado en toda la ciudad. ¿Qué hago, abuelo? ¿Me lo invento? Todavía no ha dicho nada. No se ha equivocado. Es lento, ¿vale? Guay. Así nos vamos tú y yo de viaje. Si no hay aquí, nos vamos a otro sitio. Hola, buenos días. ¿Qué quería? ¿Qué quería? Irme de aquí sin mi periódico. ¡No lo haré! Quiero el ABC. Joder, no nos queda. Pero al parecer no hay en toda la ciudad. Kentucky, ¿me tengo que ir a Kentucky? Lo mismo allí tienen. Otra opción es que usted lo escriba. Mi abuelo no... No, no se daría cuenta. ¿No qué? No lo... No lo escribiré yo misma. ¿Me dejas ordenador? Obviamente sí. Pues hoy han pasado muchas cosas. La primera... Hace sol. ¡Qué bien! ¿Qué tardas tú, eh? ¿Qué has tardado tú en traerme el periódico? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga, dámelo. ¿Dónde está? ¿Esto? ¿Cómo queréis que cabe esta historia? ¿Bien o mal? ¿Qué os pasa? ¿Quién quiera mal que diga mal? ¿Quién quiera bien que diga bien? ¡Bien! Gracias. Acaba bien. Rotativas he puesto de nuevo a funcionar y te he traído el ABC. Sabía yo que lo ibas a conseguir. Tu nieta no te falla. Un momento. ¿Ha cambiado la forma? Lo veo distinto. ¿Ves bien, abuelo? ¿Ves bien? ¿Ves bien? ¡Por fin! Wendy, te quiero mucho. Toma tu propina. Gracias. ¡Sí, primera historia! Creo que nos da el tiempo a hacer un par de ellas más. Vamos a hacer una historia, igual que en la literatura hay... ¿Me podéis decir géneros literarios? Narrativo, periodístico, lírico... Pero bien, quiero que penséis en géneros literarios, artísticos, cinematográficos, porque vamos a hacer una historia... Y en cualquier momento hablaremos y aprenderemos en qué estilo que ya se continúe. En las palabras de la literatura nos fueron una historia de... Fantasía. Exacto, ¿vale? De terror, de lo que os dé la gana, incluso géneros musicales, ¿de acuerdo? Vale. Para empezar, alguien... Alguien, 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 por aquí por el centro me podría decir... ¿Qué personaje pondríais en una novela de malo malísimo? Más. ¿A quién? A tus compañeros. Vale, me vale, me sirve. Vamos a hacer una historia en la que el compañero... Sois compañeros de clase... Ajá. ...y uno de vosotros dos es malo malísimo, ¿vale? Vale. Empezaremos normal, en cualquier momento pararemos, nos pediremos en qué estilo que queréis y continúe y vosotros nos decís. Y esto empieza en... 3, 2, 1... ¡Hipro! ¿Nueva, verdad? Sí. Me llamo Miguel. Yo Samantha. ¡Ahhh! ¡Tienes mucha fuerza! ¿Has hecho los deberes, Samantha? Bueno, como es tu primer día, igual no sabías que había que hacerlos. Exacto. Me los vas a hacer tú. ¡Stop! ¿En qué estilo continúa? ¡Gore! Así. Directamente Gore. ¡Un minutito de Gore! Porque si no, podemos seguir la historia al estilo de... Lo haces. ¿Qué es lo que te va a hacer en acción? No sé cómo lo vas a hacer si te corto una de las manos. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Acción! No soporto a este profesor. Esta clase me parece súper aburrida. ¿Qué es lo que menos te gusta de él? Pues todo lo que cuenta es un rollo. ¡Chum! Le acabo de sellar la boca. ¿Qué te parece? Tampoco me gustan sus piernas. Me gustaría que tuviese ancas de rana. ¡Chum! Así que el día puede estar, ¿eh? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Hay muchas cosas que no sabes sobre mí. ¡Madre mía! Ok, esto... ¿En qué estilo continúa? Romántico, erótico... Estáis ahí, ¿eh? Estáis ahí, ¿eh? Estáis ahí. Vamos a seguir como si fuera una comedia romana social. ¡Oh, qué gracia, no hay más gracia contigo! ¡A las diez y media mañana! ¡Acción! ¿Te ha gustado lo que he hecho? Me ha encantado lo que has hecho. Ninguna chica de las que he conocido antes había hecho algo así. Claro. Esto, en algún momento dado, alguno de los dos tiene que hacer un verso. Un verso romántico. ¿Vale? ¡Acción! Me han dicho que va a haber un baile. El baile de la primavera. Me gustaría ir. A mí también me gustaría ir. Pero ninguna chica quiere ir conmigo. Dios mío, estoy tocando una chica. Yo me ofrezco a ir contigo, pues en tus ojos veo que ese es nuestro destino. Claro que sí, me encantaría ir contigo. Por supuesto que sí. Ya verás que bien te lo pasas. Me encanta que sea rara y mala. Te gusta, ¿sabes? Ah, me ha apretado. 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 Stop. Y terminábamos. Ya, ya. Con ópera. Vamos a terminar al estilo de una ópera. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Rocío, ¿me puedes acercar, por favor, el cubo de Rubik? Porque yo he estado viendo al músico que se lo estaba pasando muy bien durante esta escena, ¿no? Cómo nos estaban poniendo problemas. Ahí estáis, tranquilo. Así que ahora le vamos a poner nosotros en un problema a él. Vente para acá. Me parece bien. Vente, segundito. Vamos abajo. Toma. Voy a preguntar por aquí abajo. Pero es que si no, no se os escucha muy bien. ¿Cuántos de vosotros leéis? ¿Podéis levantar la mano, por favor? Perfecto. Se supone que todo el mundo lee, ¿no? A ver, ¿me podrías decir, de lo último que hayas leído, por ejemplo, qué le pasaba al protagonista? Algo que le pasara en algún momento. Que se iba a un orfanato. El protagonista en un momento dado se iba a un orfanato. Alguien que lea por aquí también. ¿Qué otra cosa en tu libro, que no tiene por qué ser el de ella, qué le podía pasar al protagonista? ¿Qué? Se suicidaba en una bañera. El protagonista se suicidaba en una bañera. ¿Se qué? Se suicidaba en una bañera. Vamos a hacer que iba a una bañera, ¿vale? No se suicidaba. Sí, sí, yo le pasaba por una bañera. ¿Ok? Pues está bien. ¿Qué leéis, chicos? Orfanatos, suicidios... Por aquí, ¿quién más lee? Por aquí. ¿Qué otra cosa le podía pasar a tu prota? ¿Cómo? ¿Perdona? Se quedaba en la... Frienza. ¿Qué es eso? Ah, quien le rechaza a una chica. De nada que ver con Frienza. Le rechaza a una chica. Vale. Vale, entonces... Te vamos a pedir, por favor, que te rapéis una historia en la que en algún momento dado alguien visita un orfanato. También pasa por una bañera. No sabemos si hay suicidio o no. Yo creo que no. Y le rechaza a una chica. Bueno, es una historia feliz, entonces. Gracias, gracias. Una historia feliz. Pero además, dado que estaba tan contento él con su guitarra, lo que vamos a hacer es darle este cubo de Rubik y que mientras lo rapea, se lo vaya haciendo. ¿No? ¿Os parece? Eso es imposible. A mí me parece bien. Gracias, payadolid. Me lo ponéis muy fácil. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que tú dirás... Dame un segundo que te pongo esto. Verlo. Es esta, ¿no? A primera pista. Señores, todo el apoyo para quien va a crear una historia rapeada en el momento. Esto empieza en 3, 2, 1... Y, bro. Y, bro. Ey. Y, bro. Por Dios, necesito una ducha. Mi papá me ha dejado en una cuneta. La vida es muy obsoleta para mí. Me dijeron, bueno, pobre chico, vale, métete, pero lo siento, espera. No tengo ducha, tengo bañera. Así que el chaval se fue para allá y empezó a lavarse mucho. Se dejó muy perfumado. Escucho todavía como el tío se frotaba a sí mismo. Decía, me conozco el mecanismo. Si a la chica le agradó por mi olor con un gran perfume, seguramente todo lo malo mío se esfume. Así que nada. El colega empezó a darse un buen baño. Y dijo, madre mía, huelo como un extraño, pero no había gel ni champú. Así que en ese caso, ¿qué harías tú? Se quiso suicidar, pero no, no, no. Le dijo, venga, voy a ir con un valiente a esa cita. Así que nada, que me vea Afrodita o quien sea. Por Dios, tengo que quedar como un galán o como un trubán, como quien sea. El chaval empezó a pensar que a la cita tenía pronto que llegar, pero se llegó demasiado pronto para ir a una perfumería porque no le salía bien nada de lo que hacía. El tío estaba esperando el autobús, tampoco llegaba. Y llegaba tarde, había quedado con la chica a las cinco. Corría con mucho ahínco, pero empezó a sudar y olía mal. Madre mía, el chaval estaba como para un funeral. De repente le dijeron una cosa. Tienes que irte o vas a poner los pies en polvorosa. Se dijo su subconsciente. Tienes que ligarte a esa muchacha, si no será una mala racha. El colega empezó a pensar, ¿qué voy a hacer? Si huelo mal, así que dijo, madre mía, joder. Total, que el tío dijo, bueno, llego tarde y aunque huela mal me va a rechazar, pero feliz yo voy a estar. Nosotros estaríamos toda la mañana, pero no somos nosotros. Lo importante son los libros. Muchísimas gracias por venir. Tener muy buenos dos días. Pasadlo muy bien. Lees mucho. Un verdadero placer. Somos ImproMadrid. Os dejamos con Lara, si no me equivoco. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Gracias. Chao. Que leo.